Chave Radical Los consejos comunales debemos trascender ahora lo local y debemos crear, ir creando por ley en primer lugar una especie de confederación regional, local, nacional de consejos comunales Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un estado comunal y el viejo estado burgués que todavía vive, que está vivito y coleando Tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando al estado comunal el estado socialista, el estado bolivariano Un estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución Casi todos los estados nacieron para detener revoluciones Vaya que reto es nuestro convertir al viejo estado contrarrevolucionario en un estado revolucionario Tengo la fórmula clara Es de Bolívar, ustedes lo saben Esta tremenda señal esclarecedora de lo que tenemos que hacer es del año 1826 Cada palabra es una luz es un rayo es un faro Nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción pero no así el pueblo que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia De este modo su juicio es puro, su voluntad fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las opiniones de los sabios Los consejos comunales tienen que trascender lo local Es posible que haga falta hacer algún ajuste en la ley de los consejos comunales para darle la visión de integralidad porque es una nueva geopolítica que no niega las alcaldías, no, ni niega las gobernaciones Las trasciende Trasciende el poder constituido Es el poder constituyente del pueblo, pero organizado Las redes del poder popular Hay una tendencia que es peligrosa que es que el consejo comunal se enrolle como la serpiente se enrolla en una cueva y se va aislando de la lucha política global y va quedando a veces como si fuera bueno, denme dinero para este proyectico, para este proyecto aquí y se va quedando eso solo en lo utilitario Sería un error grave La lucha primero que nada es política, es ideológica Tenemos que volver a repolitizar la batalla Nosotros hemos estado gestionalizando la política La obra, la carretera, eso es importante Pero cuidado, todo esto tiene que ser un gran esfuerzo signado por la política La conciencia política, es decir, el socialismo no se va a dar por sí solo Como algunos lo decían Que era una marcha inevitable, como un río que va para el mar Pues no, si nosotros no lo construimos, no habrá socialismo nunca No va a venir eso como caído del cielo Tenemos que parirlo, pujarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.